¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, estaba viendo justo las imágenes de la resonancia que quiero compartir con vosotros. Esta es la columna de Ella. Estas son los dos discos que están un poquito tocados. ¿Vale? No hay mucha estenosis de canal. Quiere decir que el canal medular no se estrecha mucho. Por tanto, la lesión no es muy grave. Os puedo asegurar que ahora mismo la hernia no es tan aguda. Te puedo reivindicar lo que me mandaste tú, pero vamos, comparando con eso, parece que ha retrocedido. Se ha absorbido. Se está absorbiendo y eso quiere decir que el sistema inmunológico de Ella está haciendo un gran trabajo. Porque el sistema inmunológico, las defensas, a través de todas las sustancias como los macrófagos, todos estos encargados y responsables de curar las heridas de nuestro organismo. En el caso de Ella están absorbiendo la hernia, ¿vale? Entonces se está reabsorbiendo y es lo que se puede comprobar en las imágenes. ¿Eso es bueno? Para que es una buena noticia. Está preocupadísima porque el especialista que visitó aquí en Reino Unido le dijo que probablemente que podías ir haciendo vida normal, pero que sería bueno que hiciese otra resonancia para ver cómo había progresado la lesión. Si había salido más o si había retrocedido. Si había retrocedido, a lo mejor tendría que estar una temporada un poco más tranquila de no competir para dejar el tiempo que reabsorbiese eso. Entonces por eso hicimos esta otra segunda resonancia. Y la pobre está súper preocupada porque, claro, tenemos la primera carrera en tres semanas y no quería que la dijesen que dejas de montar en bici de montaña ahora mismo. Entiendo. Bueno, esta es otra imagen. Este es el corte transversal. Esto es como si nos van cortando a capas la columna y estaríamos mirando desde abajo hacia arriba, ¿vale? Vale, en una resonancia los lados están cambiados. O sea que lo que estamos viendo en pantalla podríamos pensar que este es el lado izquierdo y este el derecho, pero es al revés, ¿vale? Este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo. Entonces, vamos a empezar desde arriba. Vale, aquí estamos en las primeras vértebras. L1, L2, las de más arriba, ¿vale? Esto es un disco sano. Este es el disco, ¿vale? Este circulito de aquí es el disco. Tiene un color clarito porque está bien hidratado. Está sano, es un disco sano. Y este circulito que es blanco, un blanco muy intenso, es la médula. Eso es, el canal medular. Esta y griega es la vértebra. Ok. Estos son músculos de la espalda, o sea, el cuadrado lumbar, los multifidos, son todos músculos erectores de columna que nos ayudan a que la fuerza de la gravedad no nos tire hacia abajo, ¿vale? En una deportista como ella, se ve que tiene muy buen tono muscular, también debido a todo el trabajo muscular que ha hecho y al deporte que hace. En una persona sedentaria, los músculos se verían con un color más blanco, se verían manchas blancas, y eso haría mención a la grasa intramuscular. Por tanto, podemos garantizar que ella tiene muy buen tono muscular a día de hoy. Él dice que tiene un buen tono muscular. Perfecto. Entonces, vamos a seguir bajando hacia las vértebras más cercanas al sacro, que es donde él atiende la lesión. Aquí todavía no hay ningún problema. Y cuando hay una lesión en un disco, se puede ver cómo el disco invade el canal medular, ¿vale? Ahí estamos. Este disco ya está un poco tocado, porque está más oscurito, y invade un poco el canal medular. ¿Cuál era la pierna que le dolía a Ella inicialmente? ¿Era la derecha? La derecha, ¿verdad? Tiene lógica viendo las imágenes, porque fíjate, aquí este es el disco L4-L5, que invade bastante, un poquito más que el anterior, el canal medular. ¿Veis que el espacio ya es más estrecho? ¿Lo veis? Sí. Y si nos vamos al disco, a un disco sano, como os he enseñado antes, fijaros que hay un espacio entre el disco y la vértebra, aquí en el lado derecho, y otro espacio, aquí en el lado izquierdo. Pues ese espacio es necesario para que pase la raíz del nervio. Por aquí pasa la raíz del nervio, entonces esa raíz necesita espacio para que no esté comprimida. Cuando hay una lesión, fijaros, aquí hay menos espacio, ¿veis? Aquí apenas hay espacio, aquí hay más espacio, por eso es normal que a Ella le haya molestado más la pierna derecha. Entonces, viendo las imágenes podemos confirmar que es normal que él haya tenido dolor en la pierna derecha debido a esa lesión en el disco, y haya tenido esa ciática, ese dolor radicular del nervio ciático en la pierna derecha, ya que hay menos espacio en el lado derecho para esa raíz. Seguimos más abajo, estamos ya en el 5S1, y ahí ya hay un poquito, hay otro, la otra lesión, pero fijaros que aquí, sin embargo, hay más espacio para la raíz del nervio en ambos lados, y tampoco está tan invadido el canal medular. O sea que este disco se ha reabsorbido bastante, está bastante bien. Sí, ha sido reabsorbido bastante, y es bastante bueno. ¡Gracias! Ok, eso es lo que estaba leyendo, que a veces esa fue la mejor, y a veces esas son las que realmente se fijan. Sí. Sí, ¡gracias! Ok. Entonces, sí que todavía hay una lesión, pero yo soy bastante optimista en cuanto a la evolución que ha tenido la lesión, por tanto, si ya os dije anteriormente que descarto la operación, ahora os lo digo con más vehemencia y con más seguridad aún. ¿Por qué? Porque Ella controla los síntomas perfectamente con el ejercicio y con su deporte. Ella está generando endorfinas, que son las hormonas responsables de comerse al cortisol. El cortisol es la hormona de la depresión, del dolor, de la ansiedad, y esas endorfinas que Ella está generando con el deporte que a ella le gusta, que es el ciclismo, permite que su sistema inmunológico trabaje de manera eficiente y haga su trabajo para que esas hernias se vayan reabsorbiendo. El último especialista le dijo que él descartaba lo mismo que tú, que sin síntomas, que es totalmente descartado la cirugía. Lo único que le comentaba era eso, que a lo mejor en el caso de que no hubiese progresado para bien la lesión, que pasase un tiempo un poco más tranquila, con menos impacto básicamente, para que el cuerpo pudiese resolver un poco el disco. Pero la habían dicho ya lo mismo que tú, que no había ninguna razón para operarse mientras no hubiese síntomas. Eso es. Bueno, eso a Ella le dará más seguridad porque cuando dos especialistas te dicen lo mismo, inspira más confianza, ¿no? Sí, sí, desde luego. Esto es muy importante porque esa sensación de confianza que ella tiene ahora mismo también es parte de su recuperación y tiene que ver con su psicología, con la parte psicológica del dolor. Por eso mismo es tan importante que Ella esté realizando su deporte favorito porque todo esto que os he explicado anteriormente de su sistema hormonal, que tiene que ver con la segregación de endorfinas, de dopamina, de serotonina, que son hormonas responsables del bienestar, están haciendo que su sistema inmune trabaje mejor. Y no solo eso, sino que luego tenemos la parte física del dolor, que tiene que ver con que Ella efectivamente tiene una lesión, pasó un dolor agudo, es normal que de vez en cuando tenga molestias, pero lo tiene muy controlado con esa parte de trabajo físico que está realizando desde hace meses, que es muscular su core, muscular su cuerpo, para que esa lesión esté bien protegida y no se deteriore aún más. Entonces el resto lo va haciendo su propio sistema inmunológico. Así que hay que seguir igual, hay que seguir en este camino, que ella siga realizando deporte, pero que siga musculando y ya está. Bueno, así que ¿cuándo es la competición? La primera semana de junio, nos quedan un poco menos de tres semanas. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué excitante, ¿no? ¡Qué emocionante, ¿no? ¿Cuándo fue tu última competición, Ella? ¿La primera semana de octubre? Sí, sí, sí. La primera semana de octubre. Más de medio año. ¿Qué sensaciones estás teniendo? Sensaciones. On the bike I feel very confident And I don't think about my back anymore Which is so nice I feel like I can ride like before And like without thinking about it Which is lovely And like in the gym And like some other times Maybe I still feel my back So I notice it and think about it But yeah But on my bike I don't I guess on my bike as well Sometimes maybe after like Three plus hours So only on long rides I am like aware I'm then aware of it So it's still not like Totally like sensation free So like it's not necessarily a pain But I'm aware of it Like where the discs are So because you Because they hurt Or because you're like Oh I've been riding for more than three hours It's not even hurt But like it's like sensations Like I do feel it So like But that's usually when I'm climbing So like When I'm climbing Pedaleando No bajando No bajo impacto Sino bajo tensión Me imagino que es Es porque hay más demanda muscular Hay mayor demanda de fuerza Y es donde Es más fácil sentir Alguna molestia Por eso mismo Porque es más exigente Para toda su cadena muscular Pedalear cuando hay más resistencia As long as I'm okay going down That's where we race anyway Estoy bien para bajar Que es lo importante Eso es Ella compite en velocidad Claro Pero fíjate que Qué curioso ¿No? Que cuando Ella empezó con Con la rehabilitación Ella estaba con mucho dolor Con una sensación De inseguridad tremenda Mucho miedo De no saber Dónde le iba a llevar Todo esto Y qué bueno Que enseguida Que empezamos Ella empezó A notar rápidamente Mejoría ¿No? Eso me imagino Que le habrá motivado Mucho para seguir En el proceso Bien 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 Sabíamos que había Algo ahí Sabíamos que había Alguna lesión Pero hasta que no ves Las imágenes No te haces una idea De lo que tienes ¿No? Entonces Imagino Que a Ella Le habrá ayudado Mucho El ir sintiéndose Cada vez Con más Independencia De movimiento Acercarse cada vez Más a su deporte Empezar a coger La bicicleta ¿Cómo te influye Mentalmente Ese Esa situación Oh Like Being able To ride My bike I guess Made me A lot Happier And less Worried Yeah Because As soon as You can do What you want To do Feel like You worry A lot less ¿Cuáles eran tus Miedos Cuando empezaste Con el dolor Así Con el dolor Tan agudo ¿Qué miedos tenías? That it wouldn't go away That I'd be like That stuck like that Forever Or that I wouldn't be able To erase my life Yeah Imagínate Qué vida más triste Sí Pero mal que te encontramos Qué bien Y parece increíble Que después De ver las imágenes Ella puede estar Haciendo El deporte Que le gusta Y Sin apenas dolor Es increíble Porque estamos Acostumbrados A A A relacionar Una lesión Con dolor Con incapacidad Y sin embargo Podemos ver Que hay una lesión Clara Y Ella está haciendo Su deporte Fantásticamente Y va a competir En pocas semanas A gran nivel Sí Eso es realmente Genial Sí ¿Qué has aprendido De todo esto? ¿Qué has aprendido De esto? Creo que De creer En mi cuerpo De creer En su cuerpo Es la habilidad De recuperarse Sí Wow Así que La manera De que Muchos profesionales Debe con las cosas Creo que Es Para la Average No La No La 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 Es Y La 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 Yo publiqué un reel de Sergio Laios haciendo de las suyas, saltando con la bicicleta y acompañé ese reel de la imagen de la resonancia magnética para que vieran que no hay relación entre una hernia y dolor y que la persona realmente puede llegar a hacer deporte de alto impacto. Pues ese mismo día que yo publiqué, escribió en los comentarios del reel un doctor y ponía algo así como, estás loco, pero cómo le estás haciendo ese deporte de impacto a una persona que tiene hernia discal. Bueno, yo no tuve que hacer nada, Yago, yo no tuve que escribir nada. Todos mis seguidores empezaron a escribirle a ese doctor y diciendo que el loco era él por pensar eso. Yo me quedé alucinado, o sea, cómo cambian las creencias de alguien que no sabe realmente de qué va esto y de alguien que ha experimentado como Ela, que aunque tú tengas una hernia, tú puedes estar bien preparado y hacer un deporte de impacto con esa lesión. Los tenías bien enseñados, eh. Bien enseñados, sí, 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 sí. Todo se basa en cuanto a las creencias que tenemos. Si yo a él al primer día le digo lo mismo que le hubiera dicho el doctor que se operase, esas expectativas que ella se está generando ante lo que nosotros le estamos diciendo, porque ella tiene muchas expectativas en lo que los expertos le digamos, porque ella está confiando en nosotros. Entonces, si yo le digo lo mismo que el doctor y bajo sus expectativas y le hago creer que va a tener que dejar su deporte, que ese dolor va a ser para siempre, a no ser que se opere. Fíjate cómo puede cambiar su vida, ¿no? En base a las creencias que yo le estoy generando por respecto a lo que le ocurre. Eso es muy importante. Ahora, si quieres, podemos aprovechar el tiempo que nos queda para alguna duda que tengas en cuanto a ejercicios o en cuanto a planificación. Entonces, sí, creo que sería bueno también, porque sería bueno tener una sesión que necesitas hacer. ¿Dalea? Sí, o sea, diario o como, no sé, tengo algunas cosas de activación que hago antes de caminar, que creo que funcionan bastante bien. Pero sí, una sesión que hago cada día, o sea, sí. Ella está haciendo, creo que ha hecho su propia selección de ejercicios que le has mandado tú, en función de sensaciones que notaba ella. Vale. Así que, porque yo estoy riding mi bike y porque yo estoy haciendo la selección de ejercicios que le hace realmente activar, y el más deeper core stuff que no es muy difícil, creo que tiene un buen impacto, como Bird Dog, es muy bueno. Dead Bug as well, que tipo de cosas que me encuentro muy útil porque yo estoy riding mi bike y estoy haciendo gym, which is quite intense and probably still working those muscles, actually, like the more activating deeper ones, I found really useful. Controla mejor la sensación de activación. Sí. Pero ella está haciendo gimnasio también con su entrenador. Sí. Vale. Claro, igual ahí en algunos ejercicios puede tener alguna duda en cuanto a ejecución, ¿no? Imagina, no sé. So, I guess he is giving me the exercises at the moment still, and I'm still doing the weights because of how it feels. So, even like, we've been doing some goblet squat, and I don't know, like, how high, how much weight I can go to. So, like, I don't feel that much, at like 10 kilograms feels like nothing, but at like 20 kilograms I'm like aware of my back. Bien, deberíamos empezar explicándole a Ela que es muy importante que sí que entrene la fuerza porque entrenar la fuerza le va a permitir que su musculatura sea más resistente a la carga de trabajo. Sin embargo, lo que le está pasando a Ela es que en los ejercicios de fuerza, en algunos ejercicios de fuerza, tiene dudas en cuanto al peso a elegir porque ese peso que ella está eligiendo en algunas ocasiones le hace generar sensaciones negativas. Sin embargo, tiene que entrenar la fuerza, por tanto, lo que tiene que hacer es entrenar con peso pero reducir el rango de movimiento para aumentar la sensación de control en el ejercicio. Porque ella quiere hacer todo, porque ella quiere entrenar con peso y hacer rangos amplios para ganar más fuerza, pero va en detrimento de su seguridad porque está sintiendo molestias. Entonces, vamos a ir hacia atrás. Tiene que entrenar sin dolor, without pain. Cero dolor. Entonces, por ejemplo, que la sentadilla es que no baje a 90 grados, que baje un poquito solo. Porque realmente Ela tiene flexibilidad. Las mujeres siempre son más laxas de ligamentos que los hombres. Entonces, cuando Ela está haciendo un globet squat y baja hasta abajo, porque realmente puede bajar hasta abajo porque sus caderas son flexibles, va en detrimento de la estabilidad y del control. Y si a eso le sumas peso, es peor aún, porque pierde estabilidad, pierde control y encima se está haciendo daño. Es importante que entienda que cuando ella está sintiendo un poco de dolor en un ejercicio, eso anula los músculos. Entonces, no está entrenando la fuerza, se está estancando en su entrenamiento. Cuando hay dolor, lo que hacen los músculos es desactivarse. Es un mecanismo de defensa. Por tanto, ella está perdiendo el tiempo y encima se está haciendo daño. I want to know, will I ever be able to back squat and dead last again? Sí, claro que sí, pero ella va a poder hacerlo en la medida que ella tenga control de estabilidad lumbar cuando haga ese ejercicio. Cuando ella, si por ejemplo, ella arquea mucho la espalda cuando baja con la barra, en el momento de la bajada, probablemente eso le genere alguna sensación negativa en el ejercicio. Tendrá que aprender a ser estable a nivel lumbar cuando esté haciendo la bajada con la barra. Para que entienda esto, yo siempre suelo poner el mismo ejemplo. La columna lumbar tiene movilidad. Tiene movilidad hacia flexión y tiene movilidad hacia extensión. ¿Vale? Entonces, si aquí tenemos la columna de ELA, por ejemplo, esa sería la columna dorsal, columna lumbar y el sacro. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que esta es la zona neutra de ELA. Aquí estaríamos en neutro. Todo lo que sea alejarse del neutro hacia extensión o hacia flexión va a aumentar el nivel de amenaza del sistema nervioso de ELA. Entonces, si aumenta el nivel de amenaza del sistema nervioso de ELA con respecto a lo que está pasando en la columna, va a ser más fácil que ELA sienta dolor en cualquier ejercicio. Pero si es capaz de hacer los ejercicios de fuerza estando cerca del neutro, el nivel de amenaza percibido por su cerebro va a ser mucho menor y va a poder hacer todos los ejercicios que ella quiera sin ninguna sensación negativa. Por eso es muy importante que ella en el back squat o en el deadlift sea bien estable y se mantenga cerca del neutro siempre que haga esos ejercicios. Porque es muy fácil que cuando él haga un back squat saque mucho sus caderas hacia atrás y aumente su arco lumbar en la bajada. Por tanto, se está alejando del neutro hacia extensión. Y si a eso le añades la carga de la barra, pues va a ser más fácil que le genere alguna sensación negativa. Eso no quiere decir que sea malo ir hacia flexión, hacia extensión, porque esos movimientos los tenemos. Solo que cuando está entrenando la fuerza con cargas altas, ella se va a sentir mucho más segura si está cerca del neutro. Y luego que desarrolle la movilidad de la columna y que haga, por ejemplo, ejercicios como el cat camel, donde ella hace flexión, extensión, que vaya trabajando la movilidad pero sin carga. ¿En qué otros ejercicios te sientes un poco insegura aparte del deadlift? I guess it's just like deadlift, we've only done like single leg low weight and goblet squats, I've just kept it very low weight but I didn't know about the range. But other than that, we've mainly been doing like upper body and core and not done, like split squats feel really good and Bulgarian squats feel really good. Así que esos son los dos ejercicios principales bajos de cuerpo que hemos hecho, aparte de eso, hemos estado haciendo un montón de cuerpo superior en el core, así que sí. Ella tiene que entregar la fuerza unipodal, la fuerza una pierna, porque es lo que ocurre en la bicicleta. Ella primero da un pedal, hace la fuerza con una pierna y luego con la otra. Entonces, está bien que ella trabaje con los pies en paralelo, como por ejemplo en back squat, pero es más importante aún cuando ya se para ambas piernas, por eso es muy importante ejercicios como el Bulgarian squat. Lo que tiene que hacer es reducir el rango de movimiento, como os he dicho antes, y entrenar con una baja carga, que aumente las repeticiones pero que baje el peso. Y es lo más funcional para su deporte, mucho más que una prensa de piernas. Porque ella está en posición vertical y la fuerza la transmite en posición vertical. ¿Alguna otra duda? ¿Quieres ir a ver la excesos que he estado haciendo? Creo que es bueno, que hay una buena selección que complemente la gym. Creo que es bien, sí. Creo que sería bueno saber. Creo que mucho de lo que hago activa y funciona muy lento, pero por un tiempo me sentimos que estuviéramos los músculos. No es necesario porque lo que está haciendo es activar los músculos que ella utiliza en la bicicleta y eso es suficiente para que pueda disfrutar de su deporte sin dolor. Lo que le ha pasado es que el estímulo al principio cuando ella estaba con dolor era alto y por eso mejoró su fuerza. Pero cuando repites el mismo estímulo durante mucho tiempo hay un estancamiento en el rendimiento. Entonces ha llegado a unos niveles de fuerza que son óptimos para realizar su deporte y ahora mismo con mantener ese nivel es suficiente. Porque lo importante realmente es que ella pueda hacer deporte sin dolor. Eso es genial. Gracias. Lo más importante es eso, que pueda hacer el deporte que a ella le gusta, que logre una rutina para activar los músculos antes de coger la bicicleta, porque se va a sentir más segura encima de la bicicleta. Y luego en cuanto a los ejercicios de fuerza con los consejos que le he dado ahora mismo, espero que consiga poder hacer aquellos ejercicios que le son realmente más favorables para su deporte, como Bulgarian Squat, los remos, el hip thrust, también es muy importante para ella. Tirex row, kettlebell row, en posición de peso muerto, es muy interesante, apoyando la mano en el banco. ¿Sabes cuál digo? Posición de peso muerto, apoyas la mano en el banco y haces remo en un brazo. Sí, es verdad. Bueno, bueno, pues nada, pues un placer. Y me alegro mucho de que estés haciendo lo que te gusta y sin dolor, y para mí es el mejor regalo. Muchas gracias. Cada vez que le veo en Instagram ahí con la bici digo, wow, qué felicidad, qué guay. Estás súper feliz. Gracias. 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 Bueno, pues mucha suerte para el campeonato y cualquier duda que tengas y cualquier cosa que quieras comentar, pues podemos volver a hacer algunas sesiones dentro de algún tiempo. O otra sesión de resolución de dudas como hoy, o igual cambiar algún ejercicio, lo que queráis, ¿vale? Vale. Perfecto. Bueno, un abrazo muy fuerte, chicos. Muchas gracias. Me alegro que estéis bien. Un saludo, tío. Chao. Venga, a seguir así. Chao, chao. 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 Chao.